Vamos, tenemos un invitado. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Yo soy Enrique Ibrano Johnson, yo soy periodista de Suecia. Trabajo por el periódico Dagens Nyheter, que es el más grande periódico de Suecia, Escandinavia. Soy corresponsal en América Latina y vivo en Brasil y por eso hablo portuñol. Bien. Tengo casi tres semanas en México. Fui para Tijuana haciendo un reportaje de migrantes. Estoy aquí en Ciudad de México. Ahora fui para Itzapalapa, escribiendo sobre tesis rápidos en la plaza. Y estoy haciendo también un reportaje de los americanos, que están aquí ahora en Condesa, Román Horta, haciendo home office durante la pandemia. Pero también voy a escribir un perfil de usted. ¿Quién es usted? Los suecos no saben mucha cosa, pero una cosa llamó la atención. Su relación con Trump. Los suecos quieren saber cómo un líder que dicen que es de izquierda puede ser amigo que Trump, que llamó mexicanos de bad hombres, vigiladores, traficantes de droga. ¿Cómo fue la relación con usted y Trump? Es una buena pregunta. Y creo que si es motivo de dudas, ¿cómo fue que se dio esta relación respetuosa y buena para los dos países? Se apostaba que íbamos a confrontarnos, que no nos íbamos a entender. Al final nos entendimos. El presidente Trump actúa políticamente de una manera con relación a México cuando inicia. Y ya cuando nosotros llegamos a la presidencia hay un cambio. Sus actitudes, sus discursos, sus cuestionamientos a los mexicanos se dan antes de que nosotros llegáramos a la presidencia. Empiezan a haber cambios a partir de que llegáramos a la presidencia. Porque desde el principio definimos que tenía que haber una relación de respeto mutuo. Y así nos entendimos. Y bien, hay información pública de los encuentros que tuvimos, sobre todo de mi viaje a Washington, de la forma como nos comunicábamos en asuntos delicados, los acuerdos que tomamos, son de dominio público. Pero como hubieron otras cosas y es un tema interesante, he decidido, y tú vas a ser el que origines esta confesión de mi parte. O por tu pregunta voy a informar que estoy haciendo un libro y voy a tratar, entre otros temas, cómo fue la relación con el presidente Trump, más allá de lo que se conoce, para que se tenga una idea completa. Yo pienso que el éxito de esta buena relación tuvo que ver con el respeto mutuo. Le adelanto algo. Cuando fui a Washington, la petición respetuosa fue que no queríamos que se tratara, que no se hablara del muro. porque si se iba a hablar de eso no iba a terminar bien la reunión y que no tenía caso que yo viajara tan lejos para ella ir a una confrontación política. y que era mucho más provechoso hablar del inicio del tratado comercial que ayuda mucho a los tres países de América del Norte que es fundamental. y ellos aceptaron y fui a Casa Blanca y hubieron dos discursos públicos y entrevistas y no se tocó el tema del muro. entonces siempre fue así nosotros no aceptamos injerencias en asuntos que corresponden a México él fue muy respetuoso en varias decisiones cuando se propuso que los delincuentes mexicanos o de otras partes dedicados al tráfico de droga se consideraran como terroristas que los miembros de las organizaciones delictivas de México fueran considerados terroristas nosotros manifestamos nuestra inconformidad porque eso tiene una connotación distinta eso da pie a que un país extranjero intervenga en la vida interna de otro país y de acuerdo a nuestra política exterior nosotros defendemos el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos entonces eso lo entendió y así muchas otras cosas pero en el libro voy a contar más fue buena la relación y es lo mismo que estamos haciendo en la relación con el presidente Biden lo mismo pero tú demoró de felicitar Biden como Bolsonaro tú demoró varios días